bueno el otro que voy a podar es el romero porque necesito podarlo para que crezca más para poder cosechar romero la mata tiene que medir mínimo 20 centímetros dejarlo en 20 centímetros y cortar todo lo que sobre arriba entonces aquí tengo mi regla y aquí me marca 20 centímetros que ven hay unas que lleven entre 30 centímetros entonces se cortan todas las otras puntitas para aprovechar de que me dé un poco más hoy día ha sido el día de las podadas miren aquí están saliendo las semillas que eche que planté y éstas están súper lindas que encarose el color del cielo con el contraste de naranjo de estos clavelones chinos se ve espectacular ok volvamos entonces hasta el 20 que está aquí se corta y todo lo demás se saca para que el romero pueda producir más entonces esto como cortar el pelo ven aquí estas matitas viven 20 centímetros y voy a empezar a cortar todo lo demás y la voy a dejar de 20 centímetros para aprovechar de cosechar este romero yo lo uso bastante para el pollo para el chancho para el pescado para tomar té tiene mucho beneficio el romero ayuda a hacerte hacer el pelo y voy a hacer un vídeo de todos los beneficios pero para cosechar se deja la plantita de 20 centímetros vi un montón de vídeos porque el romero las otras veces se me ha muerto lo metí al dentro de la casa para el invierno y se me moría porque a él le gusta la sequía tienen que dejarlo que se seque completamente después volverle a echar agua como ha llovido todos estos días no le voy a echar agua por varios días y cuando se mete la planta en el interior de la casa se le echa agua creo que una vez al mes porque a ellos le gusta la sequía es una planta que se lleva súper bien con la sequía entonces voy a seguir cortando sigo poniendo mi súper regla hoy se dobló la regla dice que las niñas son asom y son 20 centímetros los que hay que cortar yo voy a seguir poniendo mi regla para tener la medida de no cortar más y así todavía hay chances de que me dé más romero la plantita así quedó el romero después de cortar los 20 centímetros ok y aquí tengo bastante medio bastante así que si usted lo hace de otra forma dime cómo tú lo haces pero yo vi unos vídeos y eso es lo que explicaba la persona de los vídeos que vi que supuestamente se cortaba de los 20 centímetros hacia arriba eso así quedó mi plantita de romero con el pelo bien corto